El deporte motor es una de las pocas disciplinas en la que hombres y mujeres pueden medirse por igual. Aunque no encontremos en la actualidad damas al volante en las categorías más importantes, ellas son parte de la historia grande del automovilismo. Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Empecemos por el inicio, más bien por Mercedes-Benz. ¿Existió o solo? Es un nombre de fantasía. Sí, Mercedes era la hija de Michelinek, uno de los socios que fundó Daimler Motorem, la empresa que fue el sustento principal de lo que terminó siendo Mercedes-Benz. En honor a la niña, Carl Benz bautizó su marca. En esta misma historia, Berta Benz aparece como pieza fundamental en la historia del automóvil. Esposa de Carl Benz, Berta creó la pastilla de frenos y además fue la primera persona en hacer un viaje, podría decirse largo. En auto. Quieren otro hito más, fue la primera en cargar combustible. Ella fue, se acercó a una farmacia, compró la benzina que hacía falta para impulsar el auto porque en ese momento no había estaciones de servicios y casualmente era una época en donde las mujeres no podían destilar discores u otros solventes. ¿Por qué Michel Mouton es tan importante para la historia del automovilismo? En 1974 creó y fue parte del primer equipo enteramente compuesto por mujeres que compitió en las 24 horas de Le Mans. La francesa también participó en el rally y en 1982, a bordo de un Audi 4, Mouton revolucionó el rally y se convirtió en subcampeona. Ya retirada en el 2007, fue elegida por Jean Todd como directiva del campeonato mundial de rally. Actualmente es la cabeza del programa Women in Motorsport que incentiva la participación femenina en el automovilismo, no solo como pilotos, también como comisarias, bandrilleras y capacitando otros roles decisivos en carreras. María Teresa de Filipis es parte de la historia de la Fórmula 1. En 1958 se convirtió en la primera mujer en competir en la máxima. La pionera llegó a la F1 con varias victorias e incluso desagiendo a quienes decían que una mujer no podía competir en autos de carrera. Su debut fue en el año 1958 y corrió dos años, de los cuales uno fue con su equipo propio y el segundo lo hizo con Porsche. María Gracia Lombardi fue la primera mujer en sumar puntos en la Fórmula 1. La italiana comenzó su paso por la F1 en 1974 pero en el 75 sumó puntos, convirtiéndose así en la primera mujer en sumar puntos en una competencia oficial. Si bien fue medio punto ya que la competencia fue detenida por una fatalidad, Lella pasó la historia grande en aquel Gran Premio de España. Giovanna Matti fue una italiana que pasó por la Copa Abarth y la Fórmula 3, pero fue en 1992 cuando llegó a la Fórmula 1. Con resultados modestos, corrió en tres grandes premios, siendo el último el Gran Premio de Brasil. De esa carrera, no hubo más mujeres corriendo en la Fórmula 1. Sí hubo en roles decisivos como ingenieras y directoras de equipo. Y muchas también han hecho test como fue el caso de Susie Stoddard-Wolf. Porque sí, su apellido de soltera es Stoddard, aunque todos la conocemos como Susie Wolf. Escocesa participó en Fórmula 3 británica, Fórmula Renault o incluso en el DTM. Entre 2012 y 2015 fue piloto de desarrollo para el equipo William. En ese periodo participó oficialmente de dos pruebas libres en grandes premios de Fórmula 1. También fue jefa del equipo Venturi de Fórmula E y actualmente dirige la F1 Academy. Katherine Leach es una experimentadora piloto que participó en varias categorías, principalmente en la Indy, NASCAR y DTM. La británica también tuvo un breve paso por la Fórmula Eléctrica. En 2002 probó un Minardi de Fórmula 1. Danica Patrick es sin duda una de las corredoras más resonantes de los últimos años. En 2005 fue reconocida como Rookie del Año en la Indy, terminando cuarta en sus primeras 500 millas de Indianapolis. En 2009 finalizó tercera en la competencia y quinta en el campeonato, siendo ese su mejor resultado. En 2012 empezó a aproximarse al NASCAR, donde permaneció hasta 2018, cuando al final decidió retirarse. Miniendo más para la actualidad, tenemos por un lado a la colombiana Tatiana Calderón, que fue piloto de desarrollo para Sauber, convirtiéndose también en la primera mujer latinoamericana en pilotar un Fórmula 1. También participó en el WEC, Fórmula 3, Fórmula 2 e IndyCar. Sofía Florsch es otra de ellas, que actualmente corre en la Fórmula 3 y participó en DTM, Le Mans y Fórmula 3 Europea. Cada vez son más las mujeres que se hacen su lugar en lo que siempre fue un territorio masculino. La historia puede seguir evolucionando y cambiando. Dejanos en los comentarios que otras mujeres participan en el automovilismo hoy en día. ¡Gracias!